Un saludo en el nombre de Jesús y de María, mis queridos hermanos del canal, hija del Espíritu Santo. En el día de hoy quiero que reflexionemos juntos el Evangelio de San Marcos, capítulo 10, del 28 al 31. Escuchemos. En aquel tiempo, Pedro se puso a decir a Jesús, ya ves que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús dijo, Muchos primeros serán últimos y muchos últimos serán primeros. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Recibieréis en este tiempo cien veces más, con persecuciones y en la edad futura, vida eterna. Esa es la frase del día de hoy. Y es, en resumida cuentas, entregarnos completamente a la vocación del Señor, al llamado que el Señor nos hace para entregarnos y para hacer que se cumpla su santa voluntad. Porque esa es la promesa que Dios nos tiene, aquel que deja todo lo conseguido y todo lo obtenido por el Evangelio. Por la voluntad del Señor, por seguir el llamado de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, mis hermanos, la invitación del día de hoy con este Evangelio es a que no tengamos miedo en abandonar todo, en ser como los apóstoles, dejar todo y seguir al Señor. Porque seguro, seguro que vamos a tener la vida eterna, vamos a tener grandes premios y se va a multiplicar el doble de lo que hemos abandonado y lo asegura Jesús en el Evangelio. Porque así como Él mismo nos llama a abandonar todo para seguirlo y para cumplir su santa voluntad, Él mismo nos premia con la abundancia y grandes cosas hermosas que solo Dios sabe dar. Entonces, mis queridos hermanos, la invitación es esa, a que confiemos en el Señor, a que le entreguemos toda nuestra vida, a que no nos apeguemos a nada y nunca abandonémonos completamente en el Señor. Porque abandonados completamente en el Señor, podremos amar, podremos ser eternamente felices. Y al fin y al cabo, confiar en Él, porque Él nos multiplicará al ciento por uno todas nuestras entregas completas. Y eso es todo, mis queridos hermanos. Que el Señor les traiga la paz, los bendiga. Recuerden comentar, compartir, suscribirse, para que lleguemos a más personas con el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y recuerden, hermanos, de nada sirve apegarnos a las cosas, a nuestras padres y a nuestros hermanos, si Dios nos tiene promesas y cosas más grandes, de las que pretendemos y tenemos miedo que dejarlas y soltarlas, solamente porque tenemos miedo de que vayamos a fracasar en el camino del Señor. Confiemos pues en el Señor, entreguemos toda nuestra vida y nuestras cosas y dejemos que Dios haga de nosotros de acuerdo su santa y divina voluntad. Dios los bendiga y recuerden suscribirse.